Quiero contar de la leyenda del aire, el indomable e inolvidable al estar. Fue mi gran invención, pero no he vuelto más a buscarme, adivinando antes que yo mi desaciar. Ahora mi porche sin luz, si caen gotas avisando que hay tormentas, ya vuelvo a pensar en volver atrás. Quiero volver al azul del que sentía pilotando aeroplanos de tuta y papel y aeropuerto diario en blanco. ¿Dónde estás planeador? Quiero el perfume de la hora y el aroma de una flor de piel. Y aunque pensaba que amor no había llegado. Que alguien me sabe, a veces despierto y soy yo. Y que alguien nos pare, empieza a cansar, tanta ambición. Planeador, eleva grandes ideas de la gente a quien lo deja de respirar. Y en lo personal, encuentro buques sinceros y ese conflicto que aquel niño me descubrió. Venga a buscar, me bastaría un poema, aquellos cuentos que acaban de hacer babar. Fui nada, dulce o frecón, se te besino de una nube azul y densa que me disteció. Fui nada, dulce o frecón, me isolation. Y que algo brillaban, tirao, me último. Q portal muralán y segund imagined. Es tan hábito de salud y de soñar Que alguien me salve a veces despierto y sonido Y que alguien me salve a veces despierto y sonido Y que alguien me salve a veces despierto y sonido Y que alguien me salve a veces despierto y sonido Y que alguien me salve a veces despierto y sonido Y que alguien me salve a veces despierto y sonido Y que alguien me salve a veces despierto y sonido Y que alguien me salve a veces despierto y sonido Y que alguien me salve a veces despierto y sonido Y que alguien me salve a veces despierto y sonido Y que alguien me salve a veces despierto y sonido Y que alguien me salve a veces despierto y sonido Esperamos vernos otra vez Dime si aún estás aquí y yo Volveré a ser aquel planador Dime si aún estás aquí y yo Volveré a consuadrar Sem más frífido y alán Y yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!